Y bueno, esto es una grabación especial Parece ser que acaba de salir hace poco, hace unas horas de hecho Una actualización para la consola Y va a cambiar todo esto que estoy viendo Entonces me pareció buena idea Pues este, grabar como era esto Porque por lo general cuando Nintendo hace una actualización Pues ya todo lo que tenía antes desaparece, ¿no? Entonces pues aquí vemos, bueno Originalmente, vamos a regresar hasta... Este es Home Y pues me acomodan los juegos así en orden cronológico De qué es lo que he jugado Este, ahorita estoy jugando Hyrule Warriors ¿No? No sé si tiene una actualización también No, dice que tengo la más reciente No ha habido más parches Y me lo pone en el orden del último juego que he ganado, ¿no? Del que he estado jugando, ¿no? Vamos a ver Noticias Y aquí es como un blog sencillo, ¿no? Donde pues a veces ponen... Estas son ofertas Son entradas de blog básicamente con algunas ligas a la tienda, ¿no? Entonces creo que esto está en descuento Vamos a ver si la tienda sigue... Aquí por ejemplo, pues promocionan un juego que... Este... En ese blog post y ya esto es la tienda de eShop No me deja entrar ahora Ya no puedo ver la tienda como era antes Ahora sí voy a tener que actualizar, ¿no? Lo cual es algo problemático Porque si alguien no quiere actualizar Pues ya valió O sea, esa es la de a fuerzas, ¿no? Este... La Nintendo eShop Que era donde quise entrar No me dejó Yo supongo que tampoco voy a poder entrar aquí Ajá Es necesario actualizar la consola Pues voy a hacer eso ahorita ¿No? Este... Y pues aquí se elige el juego Si no aparece aquí en los últimos que jugué Hasta acá Todos los programas Y aquí ya me muestra todos los programas Este lo dejé abandonado hace mucho tiempo Este también Entonces Me los organiza de... En orden de horas de juego, ¿no? Entonces este... No sé si aquí... Me parece... Más tiempo jugado Ajá Ahí ya aparece, ¿no? Entonces este... Ajá Entonces... Breos de Wild es el que más he jugado De ahí curiosamente el Fighter Emblem Warriors Es el segundo lugar De ahí Valkyria De ir a Air Warriors De aquí Curiosamente he jugado menos El Air Warriors nuevo Que el anterior Que el Definitive Edition ¿No? Este... Y curiosamente Megaman 11 Creo que me lo acabé En 5 horas de juego Ya les... Ya lo acabé 2 Creo que 2 veces Y le saqué ya todo En 5 horas O 6 horas Algo así Entonces este... Es curioso, ¿no? Que algunos de estos juegos no... Unos me gasto como 300 horas Y en otros como 5 Y se acabó Pero bueno Entonces esto Pues le estoy dando Vueltas Porque veo que esto Es la última vez Que voy a ver esto Tal cual Entonces pues yo creo que... Este es mi perfil Lista de amigos No tengo amigos Igual que en la vida real Invitaciones para jugar en línea Tampoco Pues no tengo amigos Tampoco ¿No? Entonces no importa Añadir amigos La mayoría de los juegos Son de un solo jugador Así que a quién le interesa ¿Verdad? Este... Y pues sí No sé si aquí me dice ¿Cuánto tiempo lo he jugado? A ver ¿Información importante? No Esto es como licencia Ah, sí es cierto A ver Conseguir solo formato físico Ok Se me había olvidado Que no había conseguido ¿Quién va a recibir? Pues yo No he redimido mis puntos Y eso que lo acabo de comprar Grave error Porque luego Este... Creo que expiran Eh... Sí Me va a dar 60 puntos No sé si eso me alcance Para algo Pero en mi siguiente compra Yo los puedo utilizar Para comprar algo Bueno Ya los redimí No sé si tenga Con este Ah, no Ahí me equivoqué Ok Puedo un error eso Aquí es acá Programa de recompensas Solo formato físico Ok Como este es digital Me dan los puntos Automáticamente No sé si aquí Este Ah, no Este no lo he Redimido Vamos a redimirlos De una vez Porque Ni me acuerdo Cuáles sí he redimido Y cuáles no Ah, ya lo vi A ver A ver Tu 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 Ahí está ¿Ah? A ver Según yo Y este Ya recibiste los puntos Ok Bueno Animado Vamos a seguir Buscando Antes que cualquier Cosa pase ¿Verdad? El de Zelda Creo que este Ya lo redimí También A ver Ajá Me va a pedir El cartucho No está Voy a ir probando Uno por uno Pero creo que ya Redimí todo A ver Yo sospecho Creo que ya Redimí todo Pero bueno El caso es que este Pues no iba a ser De redimir puntos Iba a ser realmente De otra cosa De que voy a actualizar La consola Pero No puede Resultos de mi Nintendo Porque han expirado Ya valió Lo eché a perder Bueno No importa Ah no Ya recuerdo Creo que este cartucho Como lo compré Ya tiempo después Este Ya no Ya no Este Ya ese Ese físico En particular Después de un año Creo que ya no Te dejan redimirlo Entonces Pues sí ¿Verdad? El de Valkiria Chronicle A ver Esta tarjeta Siempre me da problemas Voy a ver Ahí está No, no, no No entres Vamos a tratar De redimirlo Otra vez A ver Ya recibiste Ese sí lo redimí Ok Este luego Como que me da problemas Pero no se ve dañado Ni nada A probar Super Mario Odyssey Ahí está Dice que ya lo redimí Ok Este Igual le sirve esto Porque a final de cuentas Este Por ejemplo Ahorita Se me olvidó Redimir ese Pero Ese es uno Que acabo de conseguir Ahí está Otro Que no Está leyendo Correctamente Ahí está El Splatoon Que por cierto Ese está bueno Y se me olvida Que existe Ya lo voy a jugar Más seguido Ok Este no Vamos a probar Otro El de Resident Evil Revelations No, no Me equivoqué Otra vez Ahí está Ya Este está bueno Este me gustó Pero solamente hay físico Del primer juego Del Resident Evil Revelations 2 Dice que ya recibí Ok Ya está No me quedan Dos A ver Ok Este ya Este no lo he avanzado Ya ni me acuerdo Cómo se juega Pero bueno Y ahora el último De este no recuerdo Si ya lo redimí Pero ahorita Nos damos cuenta Otra vez Se me olvida A ver Ah Este si tiene puntos Ah Expiraron Bueno Lo eché a perder Con dos juegos Ese es el detalle Que si no Los Canjeo Luego Luego Se pierden Y se quedan En el Ether Regresar al Hyrule Warriors Ese es el bueno Ahorita Este Bueno Ahora Ya para terminar Esto Pues vamos a Actualizar La consola Internet No No Debe ser Aquí donde dice Consola Ok Pues vamos a bajarla Pues tengo Tengo por conexión Por cable Ah mira Si bajó Pues relativamente Rápido Ok Ya no le voy a poner Pausa Creí que le iba a tener Que poner pausa Pero no Ahí va Ok Se va a reiniciar La consola Vamos a ver Si es cierto Ok Y ya me muestra La PC Ok Ya se reinició La consola Y Pues lo veo Similar Igualito Casi Ah no Ya hay algo Nuevo Ahí Nintendo Switch Online Está aparte A ver Noticias Eh Pues yo lo veo Igual Ok Esta parte Está igual Nintendo Switch Online Es un En vez de que sea Un cuadrito Aparte Es esto A ver Ok 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 Ah ok Yo ya tengo Una suscripción De hecho Que no recuerdo Cuando se me acaba Pero aquí está Se han descargado Los datos De actualización Mira Ni sabía yo Que había Actualizaciones De eso A ver Este es inicio Aquí que hay Ok Y hay un Código QR No sé si eso Se para el teléfono Ah Ah Ese se puede jugar Pero yo nunca Lo he querido Nunca lo he probado Tampoco este Creo que son gratis De hecho Ok Pokémon Escudo Eh Guardado datos Guardado datos En la nube Ya descargo Hasta una actualización Ni supe que era Ok Aquí hay como Aplicaciones Interesante Y juegos De NES Y de Super Ah Aquí están A ver Guardado datos En la nube Dice Se va a cerrar Esta aplicación Y se va a abrir El menú guardado Ajá Esto que hace Ajá A ver Ajá Ok Parece que Todos estos son archivos Y me dice La hora Y La fecha Si Fue en la mañana De hoy creo 30 de noviembre Creo que ya hoy Acaba el mes Soy Setsuna Uhhh Este ya tiene Tengo Salvado No hay mer Ok No Tranquilo Eh Ofertas exclusivas Que es esto Estos son Controles Bonificaciones Pero Ah Y ya es esto Ok Creo que aquí está Lo de Mi información De suscripción Este Ok Creo que yo Aquí debería decir Cuando se me acaba Mi suscripción ¿No? Ajá Cambiar sus Para un solo usuario Ok Ah Ok Pero Creo que no No sé si No No sé Ahí ¿Qué onda? Cree que me iba a decir Cuando se me acaba Eso sería importante Saber Me gustaría averiguar Cuando se me acaba La suscripción Un año Tres meses Cinco días Si eso es lo que Me imagino que eso es lo que Ah Ahí está la fecha de vencimiento De hecho ya pasó Fue el día Ah no Vence Hasta el próximo año En el 2021 Creo que es en septiembre De 2021 Fecha de renovación automática Es el día 2 Ok Y se renueva automáticamente Ok Todo perfecto Supongo Juegos en línea Y bla 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 Bueno Eso es este Nintendo Lo voy a checar después Pero eso es nuevo Ok Parece que hay noticias Vamos a ver Eso es nuevo Nueva actualización disponible Si ya me di cuenta amigo Ajá Ok Ajá Nintendo Switch Online Se agregó Se añadió al menú home Ya lo vi Gracias Al tanto de todas las novedades Nintendo Switch Online Bla 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 Ok Los suscriptores de Nintendo Switch Online Ahora pueden usar La función de guardado De datos en la nube Eso se podía antes Pero me imagino que ahora Se va a poder ver ahí claramente Ajá Esto es útil para usuarios Que suelen jugar En varias consolas Por ejemplo Si tienes Ah eso es nuevo Porque tengo entendido Que si tienes varios switches No es fácil Este Jugar en los diferentes switches Digamos que tienes Un Nintendo Switch normal Para en la casa Y tienes un Nintendo Switch Lite Que llevas así On the go Porque tiene mejor batería Entonces Si me han dicho Que tenían que comprar Juego dos veces Y que no se compartía fácil Ajá Sí De hecho ahí lo describen Ajá Ok Puedes activar Las cargas automáticas Gestión de datos Ok Todo está bien Se ha añadido A tu perfil de usuario Tendencia Según has te has preguntado Que juegos son tendencia Entre tus amistades No tengo amistades Ahora puedes enviar Capturas de pantalla Y videos A tu dispositivo inteligente Compatible Así Solo tienes que El home Las transferencias Se efectúan Mediante un código QR Así que pídele ayuda A tus padres Si lo necesitas Ah ok Hablando de transferencias De capturas de pantalla Y videos Ahora puedes conectar A una computadora Mediante un cable USB Se vende por separado Copiar capturas de pantalla Y videos a la computadora Bueno Eso yo lo hacía Con un lector De tarjetas micro SD Porque todo se guarda En la micro SD De todas formas Pero pues Pues es más Práctico Supongo Para la gente Que no tiene Pues esos periféricos Y que quieren conectar El switch A la computadora Y ya Si estás descargando Más de un programa La B La consola Ahora puede decir Cual tiene prioridad Ok Para hacer la atención Super Mario Bros Hay diseños clásicos De Mario Disponibles para personal En el perfil de usuario Ahora puedes ponerle Nombres a las configuraciones De los botones Que guardas Al usar la función De caber La asignación de botones Ah Eso es importante Porque esas son globales Para todos los juegos Dice Puedes encontrar Una función En condición De la consola Ahora puedes seleccionar Portugués Brasil Como idioma De la consola Y ya Eso es todo Pues ya lo actualicé Ya está actualizada Ok Y ya Bueno Eso es todo Parece que ya Este Me imagino que acá Ahí están las fotos De Hyrule Warriors ¿No? Entonces Me pregunto Si le doy aquí ¿Qué? Este Compartir o editar Ok Vamos a ver Enviar Ahí si no sé Enviar a dónde Enviar A dispositivo inteligente Solo esta Ajá Y me imagino Que me va a dar Un código QR Vamos a probar El teléfono ¿Y dónde está Mi teléfono? Bueno El caso es que Hay un código QR Ajá Dice Escanea el código QR Usando la cámara De tu dispositivo Ajá Ok Ahora Vuelve a escanear El código QR Las capturas Y los videos Se enviarán A tu dispositivo inteligente Ah ok Eso puede servir Porque a mí Se me facilita Infinitamente más Este Transmitir todo Al Teléfono Y ahí Postearlo Que a Facebook Que a Twitter Este Y aparte Se puede escribir Infinitamente más fácil Ahí en el teléfono Que en la consola Y Le puedo editar la foto O el video Que se yo No Está bien Ya le Eso lo voy a probar después Pero es bueno Tenerlo ahí Supongo De todas formas Yo guardo todo En OBS Incluso este video Está guardado así Entonces Yo soy más avanzado Digamos No Pero bueno Este Pues ya Voy a ponerme a jugar Porque eso Me conecté ahorita Jeje Seguén Gracias por ver el video.